Hay muchísimas comidas deliciosas en España y en América Latina. ¿Qué opciones tienes si no comes carne o nada de origen animal? ¿Cómo puedes pedir comida vegetariana o vegana en español? En las dietas latinoamericanas y españolas hay muchos platos con ingredientes de origen animal. Por ejemplo, la paella española clásica se prepara con conejo, la tortilla de patatas española lleva huevo, Argentina es famosísima por sus asados, en México los tacos más populares llevan carne y si vas a Perú vas a encontrarte con mucho ceviche, que es un plato a base de pescado o marisco crudo. Sin embargo, si no comes carne, ¿qué opciones vegetarianas o veganas tienes en España y en América Latina? De forma general, si quieres pedir comida en un restaurante o en un puesto de comida callejera y asegurarte de que es vegetariana o vegana, si quieres saber que no lleva carne, pregunta ¿Tienes alguna opción sin carne? ¿La masa o la receta lleva manteca de cerdo o mantequilla? ¿La masa tiene leche? ¿La masa tiene huevos? ¿La masa lleva miel? Si te responden que no a todas esas preguntas, bingo, es un plato vegano. Por supuesto, como en la mayor parte del mundo, en muchísimos restaurantes de España y de América Latina, hay cada día más opciones vegetarianas, veganas o incluso sin gluten de platos típicos. Pero también existen platos tradicionales españoles y latinoamericanos que son originalmente vegetarianos o veganos. En España, por ejemplo, está la clásica tapa de patatas bravas, que son papas fritas con una salsa picante. También está la tortilla de patatas que mencioné, que es un plato vegetariano. Eso sí, tienes que asegurarte de no pedir la versión con chorizo. Otro plato es la escalivada, una ensalada de origen catalán hecha con tomate, cebolla, cebolla, pimentón rojo, berenjena, ajo y aceite. En verano no puede faltar el gazpacho andaluz. Una sopa fría hecha con pimentón, tomate, pepino y ajo. Un desayuno clásico español son las tostadas, es decir, pan tostado con tomate rallado y aceite de oliva. Y un postre o merienda muy popular son los churros. Muchas veces acompañados de un chocolate caliente. En México, por otro lado, puedes pedir chilaquiles acompañados solo de salsa verde. Los chilaquiles son unas tortillas fritas con forma triangular. Son parecidos a los nachos, pero la diferencia es que suelen prepararse con tortillas viejas. Los nachos son otra opción. Puedes pedirlos solo con guacamole y frijoles si quieres un plato vegano o añadir queso y crema para un plato vegetariano. También encontrarás los elotes, que son masóricas de maíz aderezadas con chile, limón y sal. En varios países de Sudamérica, como Ecuador, Chile, Bolivia y Argentina, se comen humitas. Una humita es una masa a base de harina de maíz, bien condimentada, que se envuelve en la hoja de la mazorca y se cuece o se tuesta. Casi todas las versiones de la humita llevan manteca de cerdo, menos la argentina. Normalmente en Argentina, la humita es un plato vegano o vegetariano cuando le ponen un poco de queso. Otro plato vegetariano muy popular en Argentina y en Uruguay es la pascualina. Una tarta o torta salada rellena con queso, huevo y espinacas o acelgas. En Venezuela puedes desayunar una cachapa, que es una especie de panqueque hecho con harina de maíz. Y en Colombia puedes desayunar unas arepitas con queso. Y en Perú tienes las riquísimas papas a la huancaína, que son papas hechas con una salsa de ajíes un poco picante. Esto es solo un abre bocas porque hay muchísimos más platos vegetarianos y veganos en España y en América Latina. ¿Tú conoces algún otro? ¿Perovamos?